hola mis amigos de facebook y de youtube como están me da gusto saludarles de nuevo les mando un abrazote a todos como siempre su amigo quique jajaja el día de hoy que les parece si vamos a platicar de los perros qué piensan ustedes de un perro es un animal sin sentimientos es un animal que lo tienen más ahí pues no son animales que son muy queridos por todos los humanos son animales muy inteligentes que si tienen alma porque mucha gente dice no es que un perro no tiene alma si tiene alma porque un perro es el mejor amigo del hombre como todo el mundo lo dice y si cierto tiene razón un perro jamás jamás te va a reclamar nada nada de nada un perro aunque le pegues cuando tú llegues a tu casa te está esperando y te mueve la cola un perro es realmente un buen muy buen amigo les voy a poner un ejemplo fíjense que donde yo trabajo hay una persona esta persona fue un bicicletista muy famoso no sé su nombre pero mucha gente llega a preguntar por él y tiene 43 perros en su casa en su casa imagínense 43 perros una vez le preguntó a un amigo cuántos perros tiene usted dijo 43 y mi amigo le dijo por qué tiene tantos perros en su casa y el señor le contestó le dice es que yo no confío en los humanos mi confianza es con todos mis perros ellos siempre que llego me mueven la cola están conmigo son súper amables me quieren me adoran entonces qué nos está pasando a nosotros los humanos yo mi reflexión es qué nos pasa como decían en un programa de anterior o sea está mal eso está mal por qué porque ya no confiamos en nadie ni en tu mejor amigo porque tu mejor amigo es el que va a ser tu peor enemigo cuando sea tu enemigo o sea qué pasa bueno esto es una reflexión de su amigo Enrique Ignacio González Álvarez Ignacio González Álvarez como siempre y esperemos que el mundo cambie esperemos que la gente sea más buena que quiera a sus prójimos que los ayude porque realmente como les he dicho en mis anteriores videos no somos nada y el día que nos muramos no nos vamos a llevar más que las buenas obras que que hagamos en esta tierra no su amigo Kike los aprecia mucho y quiere que todos algún día cuando estén desprendidos de esta carne de este cuerpo lleguen a ser juntos allá arriba con Diosito nuestro Señor no o sea con nuestro Padre Dios el que quiera creer que lo cree y el que no ves que siga su vida como la sigue viviendo un abrazo para todos como siempre es una cosa de su amigo Kike y muchas gracias por todo un abrazo a todos y que les deseo lo mejor a todos bye bye